Estamos en las instalaciones del gobierno regional de Cajamarca, justamente con el ingeniero Deivi, que es el responsable de todo lo que tiene que ver con el sistema de tecnología, prácticamente en el gobierno regional, y recordamos justamente las palabras del gobernador Mesías Guevara, quien manifestó cero papel y vamos a modernizar el gobierno regional. ¿Cómo va el trabajo, ingeniero Deivi? Buenos días. Buenos días, Tony. Muchas gracias por la entrevista. Venimos trabajando muy fuertemente en el tema digital, justamente siguiendo los rendimientos establecidos por el gobernador. Hemos impulsado varias plataformas, varios servicios digitales que nos han permitido tener varias distinciones a nivel nacional aquí en el gore, en temas digitales. ¿Cómo se encontró el gobierno regional? Sí, interesante pregunta. Mucha burocracia, mucho papel, sistemas digitales aún en proceso de creación, algunos que estaban paralizados. Bastantes deficiencias todavía encontradas, ¿no? Pero felizmente, pues, hemos podido hacer varias cosas durante esos dos años que llevamos aquí en esta gestión, ¿no? Esta modernización ha llevado, primeramente, a implementar con los equipos adecuados, luego fortalecer principalmente las redes, el manejo de internet, ¿la capacitación, sobre todo? ¿Ha pasado por esa responsabilidad? Sí, es una fortaleza muy fuerte que se tiene aquí en el gore, es que el equipo de sistemas es un equipo muy capacitado, altamente capacitado en las labores que realizan, y eso permite hacer trabajos de forma más rápida y más efectiva, ¿no? Modernizamos también el centro de datos, venimos en ese proceso de modernización, y sobre todo implementar tecnologías de última generación que han permitido tomar mejores decisiones en todo este proceso que llevamos, ¿no? La otra decisión lleva también al tema de transparencia que siempre ha mencionado el gobernador, ¿toda la información actualizada se está manejando así? Sí, la información es pública, está actualizada no solamente en nuestro portal institucional, sino también a través de nuestro aplicativo GRC móvil, que lo pueden descargar desde Play Store. Este aplicativo tiene información actualizada de los proyectos que se vienen manejando en el gobierno regional, por ejemplo, que ustedes pueden consultar de manera gratuita, del gasto corriente también que se viene haciendo aquí, de los contratos que se vienen haciendo, todo está de manera gratuita en nuestro aplicativo, en nuestra plataforma digital, para que ustedes lo puedan ver sin ningún problema, ¿no? Si queremos enumerar, hemos visto varios aplicativos que se lanzaron este año, como parte de alguna de ellas, ¿qué mencionar ante el avance ya de la tecnología en las instalaciones del Moreno? Que es inminente el avance tecnológico, ¿no? Ya contábamos con que este avance se iba a dar, tal vez en unos años, pero la pandemia nos ha demostrado que el tema tecnológico es fundamental y es una prioridad de un pilar muy fuerte en la gestión que llevamos, ¿no? No solamente hemos impulsado el cero papel con firmas digitales, lo que ha permitido mantener el trabajo remoto de nuestros servidores, sino también ha permitido ingresar trámites a través de nuestra mesa virtual, por ejemplo. Ahorita que venimos trabajando muy fuertemente con la digitalización del carnaval virtual del otro año que ya se viene, hemos digitalizado servicios para salud, por ejemplo, los mapas de calor que se utilizó en la operación Taita, en otros, yo me apunto, por ejemplo, entonces ha permitido justamente el tema digital dar soporte a todos los sectores a nivel regional, ¿no? Ahora se me viene esto a la mente, hemos, dice, otros países desarrollados diferentes aplicativos para controlar justamente esto de la pandemia. ¿Hay algunos proyectos ya con miras al 2021? Ya hemos desarrollado aplicativos este año, hemos desarrollado de hecho unas tres o cuatro plataformas con tema de COVID, los mapas de calor. Recuerda eso de los barrios, de los sectores también. Sí, en los mapas de calor, eso justamente fue en base a ello. Desarrollamos también muy fuertemente el tema del test COVID, que también lo hicimos, plataformas administrativas para que los doctores, las personas que trabajan en los hospitales puedan acceder a esta información. Hemos creado la calculadora de riesgo del COVID también, un proyecto interesante que lo tenemos ahí. Y para el 2021 estamos fortaleciendo estas plataformas, porque sabemos que se viene la segunda ola, en esos lineamientos estamos mejorando esos servicios que tenemos. ¿Y esto significa también articular con las subgerencias a nivel de las provincias también? Sí, nuestro trabajo es transversal, nuestro trabajo es apoyo a todos los sectores, las 35 ejecutoras que ahora tenemos en el gobierno regional de Cajamarca. A nivel regional trabajamos no solamente aquí en Cajamarca, articulamos con Jaén, con Cutervo, con Chota, con las gerencias subregionales, ejecutoras también. Entonces, este trabajo que hacemos es de manera articulada con todos ellos. ¿Qué falta para llegar a un estándar ya alto en manejo de tecnología? Es muy fuerte en la gestión pública, aún se mantiene muy fuerte el tema del cambio, hay mucha resistencia todavía al cambio organizacional, todavía el tema tecnológico, hay un tema muy real, se puede utilizarlas. Hay mucha apertura a conocerlas, pero utilizarlas todavía hay mucho cambio. Hay una brecha todavía. Hay una brecha. Para ser claros, ¿algunos nombrados que se resisten? Aún hay personas, está bien, es por su propiedad, es por su propiedad a veces que hay resistencia a ese cambio, pero no solamente tenemos esa brecha a nivel de trabajadores, sino también tenemos que cerrar la brecha digital en tema de conectividad aquí en Cajamarca. No tenemos todavía internet en todos los lugares y esa es una brecha grande que se está gestionando, ya se está avanzando junto a las gestiones del gobernador, que se está desarrollando y estamos buscando estrategias e implementándolas ya para poder cerrar esas brechas. Para terminar, ¿se tiene clara la visión, ingeniero? Sí, definitivamente al finalizar la gestión, cuando finalicemos la gestión tenemos que entregar un gobierno regional digitalizado que funcione con cero papel en todas sus ejecutoras, que no sea necesaria imprimir, sino con firmas digitales, y habiendo entregado servicios de calidad en todos los sectores, salud, educación, agricultura, de tal manera que se pueden mejorar todos los procesos. Esa es la visión que tenemos siguiendo los lineamientos y los pilares de nuestra gestión. ¿Cuántos están a su cargo? ¿Cuántos trabajan? Que no ha visto tanta producción. Sí, acá trabajamos aproximadamente 12 personas. No todas se dedican a servicios, estamos repartidos entre desarrollo de sistemas, soporte técnico, infraestructura tecnológica. Normalmente los que son de desarrollo netamente son 5 personas, obviamente soportados por los demás. Entonces eso lo hemos podido hacer con 5 personas de desarrollo y con las demás personas de infraestructura y tecnología que siempre nos apoyan en todo este tema. Muy bien, ¿qué decirle a la región? Que seguimos trabajando muy fuertemente, seguimos impulsando muy fiacientemente el tema de la transformación digital, que venimos desarrollando más servicios para poder ser más transparentes, para poder ser más eficientes en todo este tema y que no se preocupen porque nosotros venimos liderando como gobierno regional la transformación digital a nivel de país. Tenemos dos reconocimientos a nivel nacional, Secretaría de Gobierno Digital nos ha dado el reconocimiento por ser el único gobierno regional a nivel nacional en cumplir el 100% de los compromisos en materia digital y también se ganó el premio a las buenas prácticas en gestión pública con el Ministerio de Cultura por ese tema de la digitalización de los lugares turísticos. Entonces venimos impulsando muy fuertemente estas gestiones. Agradecemos el tiempo que nos ha brindado, señor David. También que sigamos proyectos por el bien de la tecnología en la región de Cajamarca que tanto lo necesita. Regresamos con más en cualquier momento.